Hoy cocinamos tres recetas saludables, muy fáciles y rápidas, ideales para incorporar a vuestro menú semanal Así que os invito a que os quedéis y veáis cómo se preparan, porque además de sencillas, son deliciosas Bueno y bienvenidos a este vídeo, a esta nueva receta en la que vamos a preparar un puré de calabacín Tengo por aquí un calabacín, que ya veis que es enorme, o sea, ocupa todo el plano Es bastante grande, pesa unos 600 gramos, así que para que os hagáis una idea de las cantidades Tengo por aquí también una cebolla, esta la he cogido blanca, de las dulces, un poco de ajo, que es el que tengo picado y congelado Y le voy a poner también comino y pimienta negra, por supuesto necesitaremos también agua o podéis utilizar caldo Y a lo mejor en la ración de Gabri pondré un poquitito de queso, en la mía probablemente no Pero bueno, vamos a empezar pelando y picando el calabacín y la cebolla Vale, y la voy a ir picando tal que así, ya sabéis que como es una crema o un puré, luego lo vamos a picar todo Así que no es necesario dejarlo súper súper fino Perdonadme que se me había olvidado enseñaros que tengo también una patata por aquí Que también le vamos a poner un poquitito de patata, esa es muy pequeña Si queréis hacerlo sin patata se puede hacer también, ¿eh? Vamos ahora con el calabacín, voy a empezar cortando más o menos por la mitad Y luego en trocitos El motivo de cortarlo así en trocitos pequeños es que voy a pochar primero las verduras Voy a ir cortando Tengo ya por aquí todo el calabacín y la cebolla Vamos ya por último con la patata que la voy a cortar también en trozos muy pequeñitos Para que se dore también y se poche un poquitito La patata la he partido así en cuartos y la voy a cortar pues es como si fuese para tortillita Vale, vamos haciendo estos trozos Voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra Nada, un poquitito, solo no hace falta ni que cubráis el fondo Y ahora que ha cogido ya calorcito vamos a ir añadiendo todas las verduras Vamos a empezar por el calabacín y la cebolla Le añado también el ajo Y por supuesto la patata Y ahora lo que hacemos es removerlo bien Para que se mezcle con el aceitito Si veis que necesitáis un poco más de aceite se lo podéis añadir Vale, pero yo creo que con esta cantidad Si lo impregnamos bien ya es suficiente Y si le queréis poner más pero no pasaros mucho Siempre podéis utilizar el spray Vale, y así simplemente mojáis un poco por la parte de arriba Y ahora pues es cuestión de dejar que esto se vaya cocinando un poquitito Lo queremos cochar, le voy a poner sal Y vamos a dejarlo a fuego medio-alto Hasta que estén un poco pochadas las verduras Mirad, no sé si veis que ya se va ablandando un poquitito la verdura Así que la vamos a dejar unos minutitos más todavía y que se siga pochando Bueno y esto ya casi está listo Yo creo que lo estoy haciendo para puré pero esta misma mezcla si dejáis que se acabe de hacer aquí en la olla o en una sartén La podéis utilizar para una tortilla de patata y calabacín Ya veis que queda muy tiernecito Mirad como está ya el calabacín y la cebolla A la patata aún le faltaría un poquito Así que lo voy a dejar nada un minutito más Voy a ir preparando el agua Y ahora lo que voy a hacer es ponerle también las especias Le voy a poner la pimienta negra Y le voy a poner también comino Que me gusta mucho el toque que le da a las cremas Y ahora sí Dejamos este minutito extra Bueno y mirad que pinta tienen ya estas verduritas Así que vamos a ir agregando ahora el agua Recordad que podéis utilizar caldo también si lo preferís Yo voy a utilizar agua embotellada porque ya os dije el otro día que el agua de Barcelona no sabe muy bien Así que para hacer este tipo de recetas prefiero utilizar embotellada Le he puesto para empezar 250 mililitros de agua Si veo que necesito más pues ya le añadiré más Pero prefiero que se haga así con poquita agua y luego corregir Que no pasarme y que luego me quede muy líquida la crema Así que vamos a dejar que coja calor Bueno y esto ya prácticamente está Mirad que en realidad ya se están empezando a deshacer las verduritas Así que lo que voy a hacer es añadir un pelincito más de agua Que la tengo caliente La he calentado un momento en el microondas Para que no me corte mucho la cocción y se siga cocinando Vale ya veis que ha vuelto a arrancar enseguida el hervor Lo dejo un minutito más Y pasaremos a triturar Le he añadido este pelincito de agua Porque queráis que no pues se evapora al cocinarse Y así pues no me queda tan densa Igualmente si luego al triturar vemos que necesitamos más Podemos añadirle sin problema Bueno ya he sacado ya la verdurita Tenemos aquí todo preparado para hacer el puré Ya veis que esto prácticamente se deshace solo Las patatas se rompen Solo de tocarlas con la cuchara de madera Así que esto ya está perfecto Mirad que pinta Así que ahora con la batidora de toda la vida ¿Vale? Vamos a ir triturando Y como os digo siempre Empezad a baja velocidad Y sobre todo no levantéis en marcha la batidora Para no salpicaros Que esto está muy caliente Cuando queráis levantar Levantáis y luego encendéis cuando esté abajo Entonces vamos a ir triturando Acabamos de triturar Y ya podemos servirla Mirad que suave ha quedado Yo al final le he puesto como unos 325 de agua Pero si la queréis hacer pues más densa O en plan puré Pues ponedle un poquitito menos Pero bueno ya veis que queda Súper súper suavecita Tiene una pinta buenísima Tiene una pinta buenísima Tenemos tres ingredientes Vamos a hacer una receta fácil, rica y saludable Con sobras Por aquí tengo brócoli que cocí al vapor Este trocito de queso cheddar vintage Que Gabri se ha portado bien Y no se lo ha comido muy rápido y entero Así que aún queda Y me quedan por aquí también un resto De macarrones De los estriados de Garofalo Que son mis favoritos Así que voy a empezar cociendo la pasta Y vamos a hacer una salsa de brócoli Simplemente con el agua de la cocción de la pasta El brócoli Y un poquitito de queso Vale ya he pensado que iba a rallar el queso Pero estoy pensando que como voy a triturar el brócoli Quizás lo trituro ya directamente Junto con el brócoli Así que lo voy a poner aquí Voy a utilizar la picadora Esta pequeña que tengo Vale, voy a sacar de aquí el brócoli Que yo creo que se habrá Conservado súper bien Y mirad como recién hecho Así que lo voy a ir poniendo aquí Y lo vamos a triturar bien Voy a empezar con un poquitito A ver Que tal Vale ya tengo por aquí el brócoli picado Lo voy a sacar un momentito Y voy a ir picando el queso Que realmente se rompe solo No creo que haga falta picarlo mucho Pero bueno Voy a añadir Luego lo volveré a juntar todo En la picadora Con un poco de agua Y haremos la salsa Ya tenemos picadito el queso Voy a juntarlo aquí Y si yo creo que con esta cantidad Como solo somos dos hoy Tenemos más que suficiente Vale, por aquí tenemos lista el agua Vamos a ir añadiendo la pasta Cuando lleve ya la mitad del tiempo Cociendo Cogeré un poquito de agua de la cocción E iré adelantando la salsa Y así para cuando esté lista la pasta Simplemente tenemos que mezclar en el fuego Vale y ahora Como os decía Como ya le falta solo 3-4 minutitos a esto Voy a ir pasando un poco del agua De la cocción aquí No mucha, voy a poner como 3-4 cucharaditas para empezar Bueno, cucharaditas no Cucharadas Ya veis Vale Dejo que esto se siga cociendo Y por aquí tengo El agua de la cocción Vamos a añadir ahora El brócoli con el queso Voy a poner medio medio Voy a empezar con esto Y luego continúo triturando Para ir viendo la consistencia Vale y veis Se va haciendo Una salsita Voy a poner un poco más de agua Porque yo creo que le va a hacer falta Voy a poner como 3 cucharadas más Añadimos ahora Lo que nos faltaba De brócoli Y queso Y esto simplemente Pues cuando esté la pasta hecha Obviamente lo voy a sazonar Quizás le pondré también Un poquitito de aceite Pero conseguimos una salsa Mucho más ligera Utilizando El agua de la cocción Volvemos a cerrar Y podéis ir corrigiendo La textura Si la queréis más densa Pues menos agua Y si la queréis más sueltecita Pues más agua Vale mirad Y así es como ha quedado Yo creo que la voy a dejar así Tiene muy buena pinta ya Tiene un color muy bonito además Huele súper bien Vale y ahora que ya tenemos La pasta cocida Ya la he escurrido Ponemos nada Un poquitito De aceite de oliva virgen extra De este que tengo En spray Voy a añadir La salsa Que la tenemos aquí Pensad que teníamos El brócoli frío De la nevera Así que mejor Que se nos caliente Un poquitito Le voy a añadir Ajo y perejil Para darle Un poquitito más de sabor Y también sal Para que esto no esté Sosísimo Limpiamos un momento Aquí Que se nos ha manchado Así Vale Y ahora tal cual Vamos a añadir Nuestra pasta Y vamos a mezclar bien Podéis añadir un poco más De queso Si queréis Pero con esta cantidad Sería más que suficiente Le podéis poner también Un poquitito más de aceite Lo que prefiráis Pero bueno Así tal cual Ya queda súper rica Pensad que ahora Con el calor Pues el queso Va a tender a fundirse Y esto está Buenísimo Vamos a bajar un poco El fuego Y simplemente Lo acabamos de mezclar Y ya lo tendríamos listo Mirad Qué pintaza Si lo pudieseis oler Aún más Huele Que alimenta Y ya lo jude Peutºculo Ponemos ¡Nomino! La ardente Qu experienced Dez vamos a hacer en esta ocasión una ensaladita de garbanzos aunque le voy a poner también rúcula y pues bueno tenemos aquí el botecito de garbanzos voy a utilizar dos latitas de atún aceitunas rellenas de anchoa que estas son reducidas en sal por aquí tengo un tomate que lo he comprado en mercadona y era tomate canario a ver qué tal también y luego en la freidora de aire tengo cociendo un huevo para echarle también huevo cocido así que sin más vamos a empezar esta recetita va a ser súper rápida vamos a poner la rúcula que la voy a echar toda y el huevo cocido lo hago en la freidora de aire se pone 15 minutos a 130 grados tenéis un vídeo específicamente en mi canal de cómo hacer huevos cocidos en la freidora de aire por si lo queréis mirar pero bueno ya os digo que no lo he precalentado ahora normalmente se precalienta 5 minutitos la freidora de aire pero como yo la tenía caliente de hacer otra cosa pues ya los he puesto directamente vamos a ir agregando los garbanzos que los hemos escurrido las latitas de atún normalmente yo esta ensalada la haría con más garbanzos y sin la rúcula pero como también va a comer gabri y los garbanzos no le van mucho pues voy a poner la rúcula para que no le dé una pechusque al pobre hombre le añado dos latitas de atún porque la vamos a hacer de plato único la ensalada así que para que nos llene más y mientras se terminan de hacer los huevos voy a ir cortando también las aceitunitas voy a poner un botecito de estos pequeños uy mira este tenía todavía el rabito las voy a cortar así como en cuartos agregamos a ver qué tal estas aceitunas podéis poner el tomate directamente entero a mí ya sabéis que me gusta pelarlo así que voy a pelarlo mirad y en lo que estaba a punto de cortar el tomate ya ha pitado la freidora así que se supone que ya tenemos el huevo cocido vamos a dejarlo enfriar un poquitito antes de pelarlo y a ver si ha funcionado normalmente me sale bien esto con la freidora así que espero que en esta ocasión sea exactamente igual voy a cortar el tomate en daditos añadimos también tengo ya por aquí el huevo pero mientras le damos tiempo a que se enfríe vamos a ir haciendo la vinagreta y voy a aprovechar para probar este sazonador de ensaladas que me vino hace ya tiempo en una caja de suscripción y pues bueno esto esencialmente lleva especias para hacer la vinagreta y pues he pensado que podía ser buen momento así que vamos a abrirlo a ver qué tal huele bien aquí dice que tiene tomate en chips almidón de maíz deshidratado en láminas sal ajo cebolla perejil pimienta albahaca y orégano vale pues vamos a probar le pondremos un poquitito básicamente voy a poner aceite de oliva un buen chorrito vinagre de manzana que es mi favorito un buen chorrito también un poquitito de sal y ahora le voy a poner un poquitito de estas especias las voy a remover un poquito porque están así como vamos a probar con esta cantidad a ver y con el mismo tenedor que he utilizado para el atún removemos y hacemos nuestra vinagreta voy a ir aliñando mientras se enfría el huevo vamos a mezclarlo todo agregamos la vinagreta que ya veis que tiene muy buena pinta voy a ayudar con un papelito porque todavía quema un poco el huevo pero bueno parece que sí que se ha cocinado ya veis si lo vamos pelando está perfectamente cocido así que lo pelo mírate es que me estoy quemando es que está muy caliente la verdad pero ya veis que efectivamente se ha cocido bueno y ahora sí mirad ha quedado perfectamente cocido así que lo vamos a cortar es que mirad se hace perfectamente en la freidora de aire y en tan sólo 15 minutos sin tener que preocuparte lo dejas ahí y no tienes que hacer nada más así que lo voy a picar muy finito porque a mí el huevo cocido no me va mucho pero bueno lo voy tolerando más agregamos y ahora sí ya podemos terminar de mezclar y mirad que pinta más rica esta ensalada y ya 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 Gracias por ver el video.